Esto es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos en uno de los lugares más fascinantes de la geografía española. Estamos en el castillo de Montalbán. Lo tenemos a nuestra espalda, el castillo templario de Montalbán. Y hemos venido aquí a hablar de este castillo, del orden del temple, de la historia de edificios como este y de las enseñanzas que a lo mejor edificios como este y el orden del temple nos pueden trasladar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Y para hablar de ello tenemos a Óscar Luengo Soria, que es historiador y es el guía oficial del castillo de Montalbán. Y al mismo tiempo es historiador de este castillo. Bien, pues hay mucho que aprender a través de un lugar como este, no sólo ya del orden del temple, del castillo de Montalbán, de la historia de España, sino a lo mejor también de cómo deberíamos ser y actuar en los tiempos que corren. Entonces, encantado de que me hayas recibido en el castillo, encantado de poder grabar contigo en este paraje. Entonces, lo primero, el castillo templario, lo tenemos a nuestra espalda, espectacular. ¿Cuál es su historia? Bueno, en primer lugar, muchas gracias Gonzalo por estar aquí también. Un honor para mí también que estés por aquí, por estos parajes. Y bueno, el castillo templario que vemos aquí, la verdad es que en un principio no fue templario, ni muchísimo menos. Fue árabe, fue musulmán, fue musulmán. Pero de esa alcazada musulmana llegamos a un época, a un año que fue muy trascendental para la historia, que fue al año 1209. Ahí va a surgir un hombre, un hombre que supuestamente pudo pertenecer a la orden de Montfrag, la antigua orden de Monte Gaudio, que va a fundar aquí la villa de Montalbán. ¿No? ¿Por qué? Ya sabemos todos que estas tierras, límites con el imperio almohade de aquella época, del siglo XIII, Montes de Toledo, pues eran tierras de frontera. Con lo cual, las razas musulmanas eran prácticamente un día sí, un día tan. Entonces, aquí, Telles de Menés se va a fundar la villa de Montalbán, rodeada de murallas. Esa va a ser la pedra angular que va a diferenciar lo que era la alcazada musulmana de lo que sería después la fortaleza. De aquí, de 1209, va a haber otra fecha que muchos historiadores no se ponen de acuerdo, pero todo apunta a que tuvo que ser el año 1216. Ahí va a pasar a formar parte de una orden de caballería muy pequeña, porque ya estaba en desuso, que fue la orden de Montfrag. Había el nombre de Parque Natural de Montfragüe, por ejemplo, ¿verdad? Esa pequeña orden de caballería, también estuvo aquí, mandada por Alfonso VIII, va a ser el que va a renunciar a las posesiones de la fundación de Calatrava, que tenía posesiones en el Carpio de Tajo y en la Antigua Ronda, y va a ser, mediante ese, bueno, un pleito que hubo entre las tres órdenes, ¿verdad? Temple, Calatrava, Alcántara, Montfragüe va a estar ya al temple. 1221. 1221. Siglo XIII, Batalla de las Navas de Tolosa, avance cristiano ya al sur de la Mancha, a la frontera de Sierra Morena, a la línea de Sierra Morena, y este castillo, que había sido zona de frontera hasta ese momento, entre 1209 y 1221, un proceso a través del cual llega finalmente al orden del temple, a las manos templarias. ¿Qué pasa? Que muchísima gente, de forma errónea, piensa que todo fue templario. No, señor. No fue templario. Desde un origen. Fue posterior. Fue posterior. Entonces, ahí en 1221, que por cierto, este año se cumple el octavo centenario, por lo tanto, de la fundación de la encomienda templaria de Montalbán. El octavo centenario de la encomienda templaria de Montalbán, que lo sepan los que estén viendo este vídeo. Exactamente. O dicho de otra manera, 800 años que el temple fue dueño propietario ya, por lo que he dicho, del castillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahí vamos a tener, en 1221, una época, unos años, que van a ser ni más ni menos que 87 años, lo que fueron propietarios, la fortaleza de Montalbán por parte del temple. Y aquí va a ser unos años de luces y de sombras. ¿No? ¿Luces? Bueno, va a haber una época muy, muy abundante de prosperidad económica y administrativa. Se va a fundar también la puebla de Montalbán, en 1276. Va a haber una decadencia muy grande de otra villa importante que hoy no existe, que fue Ronda, cerca del Carpio de Tajo. Ahí estaba el puente, que lógicamente pasaba a esta parte del río, hasta los montes de Toledo. Todo eso pertenece a Ronda. Esa decadencia va a estar ahí. Pero en contra, una parte oscura de esa época va a ser, políticamente hablando, los pleitos que había. Entre la orden del temple, Calatrava y Alcántara. ¿Por el lugar? Por el lugar de Ronda, principalmente. Ah, por el lugar de Ronda. De Ronda. Que tenemos, está aquí cerca, al lado de Carpio. Exactamente. Es un pueblo de la zona de los montes de Toledo. Estamos a los pies de los montes de Toledo. Ronda ya no existe. Es un descampado. Pero ahí, hasta 1276, hubo una villa bastante abundante. Hay que decir que por su puente, el puente que cruzaba el río Tajo, por eso muchos otros dicen que Ronda viene de Ronda, de paso, ¿verdad? De paso, de paso de Ronda. Pues llegó a pasar casi 200.000 cabezas de ganado. Entonces, eso, lógicamente, no era cualquier cosa. La prosperidad económica que daba ese paso de ganado, ese portazgo y demás, tiendas, perdón, tierras, de esas y demás, pues pudo dar un valor económico, una prosperidad económica tremenda a Ronda. ¿Qué va a pasar? Pues que, lógicamente, el temple, que estaba en Santaria de Montalbán, que entonces no era Melke, Santaria de Montalbán, va a aprovechar la ocasión y va a hacerse dueña de esa villa de Ronda. En un principio, la villa en sí no va a ser propiedad del temple. Va a ser solamente un pequeño castillo que había. Aunque muchos otros dicen que era una atalaya. Pero quien dominase el castillo, dominaba también la tierra. Bueno, por lo cuanto ahí... Pues hay unos pleitos que se prolongan durante años, a pesar de la prosperidad económica, con otras órdenes por Ronda. Yo te lo pregunto porque mi familia es originaria de la comarca de Montalbán. Mi familia, por parte de padres, toda de la comarca de Montalbán. Entonces, no puedo evitar preguntarte... Es en ese momento, entiendo, has hablado de Villa de Montalbán, se funda la Puebla de Montalbán. Claro, en esa época todo esto se repuebla. Claro. O sea, la orden de Montalbán es la que... La orden de Montalbán, la orden templaria de Montalbán, es la que va a articular la repoblación de esta comarca. Ya estaba previamente hecha por Alfonso T. de Meneses. Alfonso T. de Meneses es un repoblador, es un rico hombre. Un vasallo, prácticamente el primer vasallo que tuvo Alfonso VIII en estas tierras, presidente de Palencia, va a ser que va a repoblar estas tierras. Pero estas tierras, si ves su orografía, es bastante difícil, bastante complicada de repoblar. Muy abrupta. Entonces, lógicamente, se van a disponer las poblaciones en pequeños núcleos. Uno de ellos va a ser aquí en Montalbán, ¿de acuerdo? Pero va a haber otro, como por ejemplo hemos hecho Ronda, otro de la Villarta, Villahermosa, y Cerro... Navarmosa me parece que también se repuebla. Navarmosa también, efectivamente, es el que manda a construir el Castillo de dos Hermanos y Malamoneda, es él. Y pequeñas aldeas, muy pequeñitas, cerca del Carto de Tajo, ya desaparecidas, cerca también de Navarmosa. Vinculado al Castillo hay una aldea, entonces hay un pueblo. Hay una aldea. El propio Castillo es Montalbán. Exacto. Esa es la aldea de Montalbán, que luego se convertirá en San Martín de Montalbán, a lo mejor... No, en la Puebla. Ah, es la Puebla. Es la Puebla. La Puebla se va a fundar después, pero vamos a tener varios núcleos poblacionales que fundan la Puebla. Uno de ellos va a ser aquí, de Montalbán. Pero es interesante, entonces, la repoblación de esta comarca de Montalbán, que es una comarca, a su vez, de la comarca de los Montes de Toledo, se repuebla, se organiza esa repoblación, se articula esos villanos que van a cultivar las tierras y trabajar aquí, en estos campos, desde la orden del temple en Montalbán. Después sí. Después sí. Después ellos van a ser los que van a ser... Sí, primero los estrellas de Meneses, me has dicho, y luego ya sería la orden del temple. Está el orden de Monfraja ahí, pero estaba ya en decadencia. La orden de Monfraja, bueno, en 1221, es obligada a funcionarse con la orden de Calatrava, por orden del rifle de Norte del Terro del Santo, en toda Castilla. Pero los freires de aquí, de Ronda, o de Escarpio, van a estar en contra de esa normativa. Con lo cual deciden pasar todos los territorios que eran suyos, entre ellos el castillo de Montalbán, a la orden del temple. ¿De acuerdo? En contra de esa operación que... Bueno, pues entonces estamos en que Villa de Montalbán, Castillo de Montalbán, a partir de 1221, ya desde la orden del temple, 87 años, se repuebla. Se sabe que gente venía a repoblar. ¿Cómo se articulaba eso? ¿Cómo la orden del temple traía a esa gente? ¿La traía de Galicia? ¿La traía de León? Se supone que era del norte, lógicamente, la zona ya cristiana, ¿no? Mucho cristiano, pues, de la zona del Duero, de la marca superior de los musulmanes, de la marca superior, la marca media del Tajo, ese, toda esa tierra, era proveniente, o de ahí era proveniente, las personas que me han repoblado de estas tierras. No se sabe más. No se sabe más. No se sabe más. Seguramente que era ahí. Vale, pues, y a partir de ahí, ¿qué más sabemos de la historia de este lugar? ¿Viven aquí? ¿Cómo se articulan? No sé. ¿Cómo funciona la orden del temple dentro del propio castillo? ¿Hay alguna batalla importante? Cuéntanos. No, bueno, batallas, batallas como tal, no. Bueno, de la zona tenemos la noticia de que, efectivamente, el centro administrativo militar de la encomienda temprana va a ser la fortaleza de Montalbán. El centro espiritual no. El centro espiritual va a ser su primera propiedad aquí, que fue Santa María de Montalbán. Santa María de Melque, que se llama a día de hoy. Exactamente. Bueno, los que vean este vídeo, casi enfrente del castillo está esa ermita de origen visigodo, origen visigodo mozárabe, y habría sido su primera propiedad. Exacto. O sea, es Santa María de Montalbán, antes de Melque. Y esa es la que tenía en primer lugar la orden del temple. Ese es su centro religioso. Es su centro religioso. Y este es su centro militar. Exactamente. O sea, el centro espiritual en Santa María de Montalbán o de Melque, el centro militar en el castillo. En el castillo. Pero hay que tener en cuenta que el temple no solamente es Melque y Montalbán. También fue Carpio, hasta 1976, Ronda. También lo fundó una pequeña villa, pequeñita, muy pequeñita, una aldea chiquitita, que luego va a ser Mesegar de Tajo, también. También fundó Villalba, Villalba de Bolobrás, y las casas de Cebolla. Cebolla, el pueblo de Cebolla. Todo eso, en tan poquísimos años, llegó a adquirir tanto poder económico y administrativo, no solamente en superficie, sino todos los alcabalas que se cogían de los pasos. De los portazgos, de los molinos, de las villas, de los señoríos. Todo eso, en muy pocos años, llegó a convertir esta encomienda en la tercera más importante de todo el reino de Castilla. La tercera de toda Castilla. De toda Castilla. De las 29 encomiendas que había en Castilla, la más importante de todas, se creía que fue la de Jerez de los Caballeros. La segunda fue Alcanar en la Rioja y la tercera se había Montalbán. O sea, por eso estamos diciendo que no fue una pequeñísima encomienda, sino que fue, a su vez, bastante, bastante importante. Bueno, así fue. Y más cosas. No sé, el castillo, bueno, si lo visitáis, es espectacular. ¿Cómo es tan grande, ese patio tan grande? ¿Había casas dentro de ese patio? ¿Había una aldea dentro? ¿Cómo es? Exactamente, todo el mundo dice que es un patio de armas. Realmente no es un patio de armas. Es demasiado grande, porque es un patio de armas. Es que parece que tiene el tamaño de una ciudad. Exactamente. De una pequeña, de un pequeño pueblo. Exactamente. Ahí viene. Es un albácar, albácar o albacara, lugar para acoger a las personas y al ganar. ¿No? Bueno, lógicamente, la primitiva alcazada musulmana era muy pequeña. Era muy pequeña. No llegaba ni siquiera a lo que estaba viendo. Era mucho más al oeste, más para allá. Pelle de Mene se la va a engrandar. Pero, por ejemplo, vemos el buque insignia del castillo, que es las torres. En época templaria no existían. Mucha gente... Se hacen después. Se hacen después. Por Alfonso Fernández Coronel, en siglo XIV. Ya el templo había desaparecido. Pero, claro, ahí había una villa. Había de todo. O sea, se vivía dentro del muro del castillo. Era una especie de pequeña ciudadela, como pasa con Toledo, que es una ciudad amurallada. Exactamente. Montalbán empezó siendo un pequeño pueblo amurallado. Así es. Se vivía dentro del castillo. Dentro del castillo. Y, bueno, esta es una estructura propia de repoblación y de la castilla medieval. Además, en plena época almohade, ¿no? De lucha contra el imperio almohade. Claro. ¿Qué va a pasar después? Ya casi 50 años después que se funda la encomienda, en 1275-76. Bueno, pues que el temple, lógicamente, como la frontera con el imperio almohade, la red de las ramas de Tolosa, se había desplazado, pues casi 200 kilómetros al sur. Sí. Esta tierra ya no es problemática para los cristianos. No va a haber nadie que les vaya a atacar. Con lo cual, el temple obliga a toda la población que aquí había a salirse, efectivamente, y asentarse en un nuevo lugar, cerca de una antigua comunidad de judíos que había. En la puebla de Montalbán. En la posterior puebla de Montalbán. Pero no solamente los de aquí, sino una parte de Ronda. La otra parte irá a Carpe de Tajo. Y también del Robledo de Montalbán, de Nohalos, una pequeña finca que había, y sigue existiendo, según se va a Torrijos. O sea, se refunda. Se refunda. Se refunda con toda la población que se había articulado acá, establecido, mientras había amenaza musulmana. Exacto. Una vez la amenaza musulmana se traslada a Sierra Morena, bueno, se las derrota con las nomas de Tolosa y se les va llevando a lo que es apropiamente Andalucía a día de hoy. Entonces, toda esa población se la refunda en lo que es el pueblo ahora importante de esta comarca, que es la puebla de Montalbán. Como la capital de la comarca de Montalbán. Exactamente. Y en aquella época también fue la puebla templaria de Montalbán. Ah, claro, la puebla, claro. Puebla es el término con el que se designa que se está fundando y repoblando ese territorio. Exacto. La puebla templaria de Montalbán. Un lugar, un lugar en el cual vienen a fundar o asentarse, mejor dicho, poblaciones o habitantes de distintas poblaciones en un sitio donde nunca ha habido una población, eso es una puebla. Hay muchas. Puebla de Sanabria, Puebla de Don Rodrigo, Puebla de Almoradía, el Puebla de Montalbán. Término que designa que es un pueblo de verdad de nueva fundación. De nueva fundación, efectivamente. Eso es la puebla, la puebla templaria de Montalbán. De hecho, hoy en día, en el escudo de la puebla de Montalbán está el castillo, lógicamente, y está coronado con un estandarte templario. Fíjate. Es un pueblo de origen templario, netamente. Totalmente, totalmente. Y el otro pueblo, lugar nuevo de San Martín de Montalbán, ¿ese es más posterior? Ese es muy posterior. Ese se funda a principios del siglo XVI, pero lo manda a construir Alfonso Teller de Men... Alfonso... Sí, el primer señor de Montalbán. O sea, va allá posteriori, estamos hablando del siglo XVI, siglo de oro. Muy posterior. Muy posterior. Y ese se fundaría, bueno, pues porque sería necesario ahí otra población, se sabe o... Bueno, se supone que ahí siempre había una pequeña... no aldea, era de un poblado, que el señor de Montalbán, que era... ¿cómo se llama? Alfonso... Alfonso Tellez Girón. Vale. Alfonso Tellez Girón, efectivamente. Dos Tellez, no. Dos Tellez de repoblando la comarca. Alfonso Tellez Girón va a ser el que va a designar allí a gente de Nava Hermosa y a gente de la zona para que cultive esas tierras. ¿De acuerdo? Entonces, una vez ya que les da el asentamiento perpetuo, es cuando ya se empieza a fundar ese pequeño pueblo. Que sigue siendo el más pequeño de la zona, o de los más pequeños de la zona, San Martín de Montalbán. Es decir, cuando hasta aquel temple de San Martín no existía, ni muchísimo menos. Se funda después, siglo XVI, ¿no? Y ahí viene la iglesia. Perdona que te vuelva a preguntar, es que es un tema que me interesa mucho. Claro, Santa María de Melque, Santa María de Montalbán. Ahí también, cuando lo visitas, en las explicaciones que se dan, claro, ¿hay una pequeña aldea alrededor de esa iglesia o es solo una especie de cenobio, solo para monjes o cómo es? Se supone que había una pequeña aldea también, incluso dije en romano. Porque hay ahí también una especie de presas romanas, ¿verdad? Sí, sí que queda la presa romana. Se supone que había una pequeña población romana. Igual que aquí, hay mucha gente que dice que también la había. Yo creo que no, porque estando ahí, el poblado de Melque, es absurdo que haya aquí otra población romana. ¿Puede? Puede. No lo sé. Pero una vez el castillo ya pasa a manos cristianas, pasa a la orden del temple, ¿esa población se traslada al castillo? No, se queda ahí. O sea, siguió existiendo una pequeña aldea alrededor de Santa María de Melque. Eso es, porque es como todos los monasterios. Está el monasterio principal y luego alrededor están los campesinos, los artesanos... Había una estructura muy estereotipada de las ideas que tenemos sobre el medievo, ¿no? Sí. El monasterio, la aldea. Exacto. El castillo, la aldea. La gente del norte que repuebla. Y una vez la amenaza musulmana queda desplazada al sur, se refunda esa población en un asentamiento importante, la puebla templaria de Montalegro. Ahí está. Y todo desde aquí. Y todo desde aquí. Vale, y no puedo evitar preguntarte. Claro, el tiempo pasa, desaparece la orden del temple, el castillo, la baja edad media, siglo XVI. ¿Cuál es el recorrido posterior del castillo una vez la orden del temple lo deja? ¿Cómo va a ocurrir después? Bueno, lógicamente en Castilla todas las propiedades que fueron del temple pasaron a ser tierras de regalengo otra vez, de la propiedad de los reyes. Aquí va a estar lógicamente Fernando IV, de Fernando IV a Alfonso XI, lo van a ir cruzando muchos reyes. Todo el mundo creo que conoce, bueno, todo el mundo, que aquí también se puso nombre a Ciudad Real, ¿no? Con Juan II, Castilla. Por entonces, el castillo de Montalegro no pertenecía a ninguna familia real castellana. Pertenecía a los reyes de Aragón, a Leonor de Albulquerque, la reina de Aragón, la rica hembra, la mujer de Fernando I, rey de Aragón. En 1426 pertenecía a esa señora. Y en 1420 es cuando se produjo el asedio al rey Juan II de Castilla, que también era propio. Se la asedia aquí mismo. Se la asedia aquí mismo. Una historia trepidante. Quizá para mí es la historia más importante que ha tenido el castillo de Montalegro, que se sepa. Que se sepa. Coméntalo un poco. A ver, yo no la conozco mucho. Sé el asedio, pero no la conozco mucho. Bueno, esa asedio la verdad es que no empieza aquí. Empieza muy lejos. Empieza en Tordesillas, en Valladolid. Y por una razón fundamental, porque ahí estaban los infantes de Aragón. Y los infantes de Aragón, Juan, Enrique, Pedro, Sancho, pues todos, claro, lógicamente en aquella época, su padre, Fernando I, le iba a disponer un reino. Alfonso V, el manánimo, fue también hermano de Enrique de Aragón. Fue posterior rey de Aragón. Juan II de Aragón, posterior rey de Navarra. Catalina, que también fue una de las... de unas infantas, también fue reina. Es decir, portugano, parece que fue. Muchos reinos. Pero el caso importante fue el de Enrique de Aragón. Que por aquel entonces, más ni menos que era el gran maestro de la orden de Santiago. Pues este hombre nunca fue rey. Pero envidiaba a sus hermanos. Quería ser rey como el resto de sus hermanos. Entonces, incluso hubo matrimonios con la hermana del rey de Juan II de Castilla, Catalina. Pero no lo consiguió. No lo consiguió. ¿Qué pasaba? Pues que este hombre, Enrique de Aragón, va a protagonizar uno de los golpes más, digamos, siniestros, más atrevidos que hubo en la Baja de la Media Castellana. Que fue el atraco de Tordesillas. Secuestrar a la corte de Castilla en el palacio de Tordesillas. Ahí fue. Para una película de juego de tronco. Totalmente. Totalmente. ¿Cuál fue el objetivo de Enrique de Aragón con eso? Llevar a la corte prisionera de Castilla a los dominios que él tenía en Andalucía. Porque en Andalucía tenía más apoyos a su persona y mucho menos a la del rey de Castilla. De modo que quitando el poder la autoridad regia, se autoproclamó a él rey castellano. Esta era la jugada. Pero esa jugada se truncó cuando llegaron desde Tordesillas, Segovia, Ávila, a Talabra de la Reina. Ahí se truncó la historia. ¿Por qué? Porque el rey, que ya estaba cansado de esa situación, decidió escaparse de ese aseo. Se fuga. Se fuga. Y se va a fugar. Y se esconde acá. Y se esconde acá. Vaya. Y se esconde acá. ¿Cómo no han hecho una pequeña película sobre esto? Pero es muy trepidante. Efectivamente es trepidante, ¿no? Es trepidante porque no va aquí directamente. Ten en cuenta que cuando ellos se escapan de una jornada de caza normal, como todas las mañanas, se les salía a cazar, cerca del puente del río Alberche, ahí se caza. ¿Dónde vamos? No sabemos. Ah, se escapan sin saber a dónde iban. Sin saber a dónde. Ellos querían huirse. Escapan a las bravas. A las bravas. 23 hombres. Entre ellos, el influyente posterior, Álvaro de Luna. ¿De acuerdo? Que entonces no era ni mucho Álvaro de Luna. Era, pues, simplemente un sirviente del rey. Un paja del rey. Era el futuro contestable de Castilla. Todavía no lo era. Pero se escapan a las bravas. Y van a parar al castillo de Villalba, que también fue propiedad templaria. Entre Cebolla y Malpica de Tajo. ¿Qué pasa? Es que ese castillo tan pequeño... No pueden. No pueden. Si se quedan ahí, papilla para los hombres de Enrique de Aragón. Enseguida les cogen. Hay que buscar un sitio mucho más seguro. Pero claro, la pregunta que hemos dicho antes. ¿Dónde vamos? Si desconocemos toda esta comarca. Pues ahí está. Gracias a un paje de Álvaro de Luna, que era de esta zona, él dijo al rey que a cuatro leguas de allí había una fortaleza muy grande y muy fuerte que llamaban de Montalbán. ¿En esa época estaría abandonada? ¿Quién estaba aquí? Casi. Casi abandonada. Casi abandonada. Se dice, y esto sí es verdad, un dato cierto, las crónicas hablan de que solamente había entre 50 y 55 personas en el castillo. Nada más. Bueno, si están armadas ya son. No. Para dependerlo. Eran campesinos. Campesinos. Prácticamente vestidos con harapos. O sea, no era gente estudiante. Se vinieron. ¿Se vinieron aquí? Porque un pajera de la comarca a esconderse aquí. Exactamente. Y vino aquí Enrique a asediarles. Después sí. O sea, Enrique asedia a Juan II en el castillo de Montalbán. De hecho, aquí va a estar. Con don Álvaro de Luna como miembro de la corte de Juan. Bueno, don Álvaro de Luna que llega a ser muy poderoso con destable Castilla. Ahí fue. Y bueno, ¿qué va a hacer el Infante de Aragón? Aquí va a poner todo su asedio, todo su real, todo su ejército. Eran casi 700 personas las que estaban asediando. Van a buscar sitios estratégicos donde colocar guardias para custodiar que nadie saliese y nadie entrara. ¿Qué va a pasar? Pues que el rey, unas horas antes de saber que cuando llega aquí no hay nada de alimento, busca mensajeros para mandarlos a las aldeas cercanas y les trajesen provisiones. Pero cuando llegan esos campesinos con las provisiones, no pueden entrar. Ya estaba aquí hecho el asedio. Con lo cual los soldados les engañan. Déjenos las viandas que nosotros no hacemos pasar al rey. ¿Qué hacen los propios hombres? Toma la comida, nosotros nos vamos. Bueno, pues ahí dentro tuvieron que sacrificar a los caballos para poder comer. No había comida. Está hablando el 29 de noviembre, diciembre. Aquí en invierno hace fresco. No había nada que comer. El rey declara que en primer lugar que se sacrifique a su caballo, seguido a este a otros tres más de las cuadras, no hacía nada, no había forma de salir, no había forma de entrar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Pues venga cómo resolvieron esto. La única persona que de verdad podía parar los pies a Enrique de Aragón, le podía un poco parar, era precisamente su hermano Juan de Aragón. Y su hermano Juan de Aragón estaba en Olmedo, en Valladolid. Bueno, pues la única idea, la única forma es, una de las dos puertas que hay detrás, que pertenecen a la antigua Alcazaba musulmana, una de ellas nunca, nunca jamás estuvo vigilada, porque no se puede. Es la que cae al barranco. Sí, pero no... El tío tiene detrás de un barranco increíble. Exactamente, 80 metros de caída. 80 metros de caída. Es un barranco espectacular. Espectacular, el ahorrio de Torcón. Pues una de esas puertas sí se puede vigilar, y de hecho es que se consta que está vigilada, pero la otra no. La otra no. ¿Qué pasa? La única solución, enviar un mensajero que saliese por esa puerta, a nosotros nos parece una perorgullada y una locura, para ir hasta Olmedo. Desde aquí. Desde aquí. A avisar a Juan de Aragón que estaba allí, que viese con sus tropas. Mandaron a uno que tenía que hacer la misión imposible. Prácticamente. Prácticamente. Fijaos lo que tuvo que hacer. Oye, que historia más bonita. ¿Y se escapó y lo consiguió o qué? Tardó cuatro días y lo consiguió. ¿Y cómo fue? A caballo andando. A caballo. A caballo. Pero fíjate, o sea, fijaos lo que tuvo que hacer para pasar el Torcón. No bajó directamente, porque no se puede. Tuvo que ir, porque el Torcón, el acanteado de Torcón, andando casi 100 metros al sur, para allá, se convierte en barranco. Entonces ya sí es accesible. Bajar por ahí, y por Dios sabe dónde, él lo sabría porque vivía aquí, andar por el margen derecho del Torcón, una legua al norte, y emprender el durísimo y larguísimo que son 225 kilómetros hasta Olmedo. El T9 de diciembre. La persona que fue, dices, conocía el... Puede que lo conociera, no dice nada de las crónicas. No se sabe, pero se piensa que lo conocería. Claro. No ha quedado el nombre del aventurero que hizo la aventura. ¡Joder, vaya! La verdad es que tuvo que haberse... El libro anónimo de esta historia. Sí, sí, sí. Vaya, tío. Y luego, bueno, avisó, y entonces pudo venir a parar en los pies. Pudo venir con un ejército de 1.500 soldados hasta aquí. ¿Qué pasó? Que desde lo alto de las almenas que estamos viendo, Juan II habla con Enrique Aragón, que está abajo. Y claro, Enrique Aragón, nada más escuchar el bar de su hermano Juan, ¡chieto, parado! Hacen un consejo y deciden irse. ¿Dónde se va? Pues, según el rey, se va a Ocaña. Porque en Ocaña estaba una de las sedes principales de la Orden de Santiago en Castilla en aquella época. Y él es gran maestro de la Orden de Santiago. Y él es gran maestro de Santiago. Entonces, se van todos, se desaloja esto. ¿Y qué va a pasar? Pues que, como el rey ya ha pedido que viniesen a ayudarle con viandas, una vez que se han ido todos, vuelven otra vez esas viandas. Y los vecinos que más van a traer, y más van a llegar, van a ser, curiosamente, de la puebla de Montalbán. Y el rey, en arrecimiento de esa labor, le va a conceder un título, un privilegio. Y es la celebración de un mercado de ganado franco, es decir, sin impuestos para la corona, sin franquicias para la puebla. Y ese documento, curiosamente, todavía hoy, todavía hoy, se sigue conservando en el Museo de la Celestina de la puebla de Montalbán. Es el documento más antiguo que mantiene la puebla. ¡Qué maravilla! ¿Y qué va a pasar después? A la semana de irse Enrique de Aragón de aquí, pues que muchísimos ballesteros, procedentes de los montes de Toledo, que pertenecían a la hermandad vieja de Villarreal, incluso... A la futura Santa Hermandad, ¿no? La Santa Hermandad. Unos cuantos de aquí, porque esos pertenecían allí, a Villarreal. Y otros cuantos de la misma Villarreal, aquí, dice la crónica, ¿verdad?, que les pedía al rey un privilegio. El rey plugó de ello y les concedió lo que pedían, que era que esa pequeña villa fuese una gran ciudad. Y desde entonces Villarreal pasa a llamarse la muy noble y muy leal ciudad real. O sea, la ciudad de Ciudad Real en La Mancha. Exactamente. Va a tener que ver, bueno, primero es Villarreal, va a tener con esos ballesteros de los montes de Toledo. Si no recuerdo mal, Villarreal se funda en tiempos de Alfonso X, en parte para controlar los montes de Toledo, en parte para tener una base de operaciones para la futura Santa Hermandad. Para quien nos vea, es una especie de guardia civil de la época. Guardia civil, yo siempre lo digo así, es una guardia civil. Es una guardia civil de la época para vigilar los bandoleros que había en los montes de Toledo y en La Mancha, que había muchos bandidos en la Baja Edad Media. Exactamente. Entonces, estos ballesteros son los que van a pedir que se les conceda que pase a ser ciudad. Exacto. Estos y los procedentes de la misma Villarreal. Ya, ya, ya. Estaba crónica que fueron 1.500 soldados. Bueno, en Villarreal no vivían 1.500 personas. Es justo los que vienen aquí. Entonces, ahí es cuando ya se funda. Y de hecho, el año pasado, porque esto tuvo lugar el 29 de noviembre, entre el 29 y el 22 de diciembre de 1420, se cumplieron los 600 años. Ya veo. Ya veo. Entiendo que a partir de entonces el castillo, bueno, pues irá entrando en progresiva decadencia, ¿no? No tendría el uso que debería dársele como castillo de fortaleza, de resistencia, de lucha contra el Islam. No sé, en tiempos de Don Álvaro de Luna sé que lo tiene Don Álvaro de Luna. ¿Qué se sabe de Don Álvaro de Luna y Montalbán? Bueno, Montalbán y Montalbán fue muy importante porque lo tuvo muchísimos años. Desde 1437 hasta su fecha de muerte, hasta 1453, se hicieron muchas reformas ahí. De hecho, toda la parte de fuera que se ve, lo que es el foso, lo que es la coracha del pozo. Desde tiempo de Don Álvaro de Luna. Desde tiempo de Álvaro de Luna. Efectivamente. Y Álvaro de Luna, bueno, también va a ser su mujer, Juana de Pimentel, condesa de la puebla de Montalbán, entre otros muchos títulos. Aparte de lo que es Arena de San Pedro, de Ladrada, de San Martín de Valdeiglesias, San Martín de Valdeiglesias, todo aquello. Castillo, ¿no? La coracera, el castillo de la coracera, ¿no? Escalona, por supuesto. Pues también va a ser parte de aquí. Y se va a engrandecer bastante. ¿Qué va a pasar? Que él no, pero Juana de Pimentel, su viuda, su viuda, en 1462, también va a protagonizar aquí otro asedio importante. También. Muy desconocido por la gente. ese no lo conozco. No lo conozco. Me lo has pillado. No lo conozco. Pues es muy importante porque protagonista vamos a tener a Juana de Pimentel por un lado y por otro, pues al antepasado, antepasado remoto del ducado de Osuna, de los actuales propietarios de la fortaleza. Que es ni más ni menos que el marqués de Viena, Juan Pacheco. Pues Juan Pacheco, ¿qué va a pasar? Que él siempre, ya sabemos, quizá, si mucho hemos visto la serie Isabel, ¿se acuerdan de la serie Isabel? De la serie española, aparece Juan Pacheco. Una personalidad que le caracteriza muy bien. Muy avaricioso y muy envidioso de todo el poder que tenían los nobles. Bueno, pues él siempre va a codiciar las riquezas y tesoros que se decía tenía Álvaro de Luna. Que ya estaba muerto porque esto tuvo lugar en 1462. Y Álvaro de Luna ya había fallecido. Pero Álvaro de Luna y Juan de Pimentel tuvieron dos hijos. Uno fue María de Luna y otro fue Juan de Luna. Juan de Luna se casó con Leonor de Estúñiga y fruto de esa relación nació una niña que fue Juana de Luna y Estúñiga. Bueno, pues esa niña lo que intentó conseguir de ella Juan Pacheco fue casarla con su hijo mayor, con Diego López Pacheco. Quedarse con las riquezas correspondientes. Otra vez el juego de tronos maquiavélico de la Baja de las Medias sobre todo, ¿no? Así es. Aquí van a protagonizar, van a ser de nuevo el castillo, Juan de Pimentel no va a salir, va incluso a hacer una locura para el verse de esa serie de Juan de Pimentel que es ordenar y disparar las bombardas y culebinas que había en el torreón que construyó su marido contra Juan Pacheco y también contra Enrique IV que va a llegar aquí con todas las tropas reales. Y fruto de esa orden disparatada el rey va a ordenar de madrugada a dos soldados que llegasen al pozo que está afuera, la coracha y lo envenenaran. Después, cuando los abogadores por la noche fueron subterráneamente a coger el agua y niro y beber a los de dentro a las pocas horas todos los que habían bebido ese agua fallecieron. Joder. Juan de Pimentel se libró un puñado tampoco. Sabía que estaba penada a muerte porque quien disparase contra el rey automáticamente estaba penada a muerte. Disparó al rey, claro. Disparó al rey y por mediación, qué curioso, de los grandes del reino de Castilla que fueron grandes amigos de su difunto marido y de ella misma pudieron mediar con Enrique IV y convencerle de que no aplicase la pena capital de muerte a la Pimentel y no la matara. Y no la matara. Pero, ¿qué va a pasar? Que el castillo pasa a Osuna. No, no os pasa a Osuna. Propiedad de Juan de Pimentel por aquel entonces pasa a ser otra vez confiscado por el rey, por Enrique IV. Y Enrique IV va a ser el que pasado unos meses se lo ceda a Juan Pacheco a su primer valido. Y de ahí ya arranca el Ducado de Osuna en 1562 por orden de Enrique IV. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, señores. Las cosas de la historia de España. Vaya, más cosas que me gustaría comentar. Este castillo está muy vinculado al imaginario templario. Hemos visto, hemos hecho un repaso histórico, cómo se funda la orden del temple, bueno, el episodio maravilloso del asedio, los dos asedios, pero está muy vinculado al orden del temple. No puedo evitar preguntarte cómo funcionaría el orden del temple dentro de este castillo. Es decir, cuando ellos están aquí han traído una repoblación de gallegos o de leoneses y cómo se vive ahí dentro. No sé, es grandísimo esa gran muralla, esas torres, todo, no sé. El agua, cómo acceden a ella. Supongo que desde el Torcón, pero es un barranco de 80 metros, no sé. Bueno, el Torcón, por entonces, sí, es verdad, es una de grandes incógnitas. Se sabe que había aljibes para el agua. Es una buena pregunta esa, esa del agua. Si no hay agua ni vida. En primer lugar, vamos a hablar de eso, luego te digo de lo que es la estructura, digamos, política y social que había ahí. ¿Cómo se cogía el agua? Bueno, pues el agua, efectivamente, se cogía del Torcón, se cogía de la lluvia con los aljibes también, de las canalizaciones que había por las murallas, por las almenas y demás. Pero, eso es uno de los grandes secretos que hay en Montalbán que la gente no puede ver porque no se puede ver. Yo se he bajado abajo al Torcón y abajo hay un muro. Hay un muro construido a posta. Se supone que ese muro, muro enorme, de 8 metros de largo por 6 de alto, está enclavado en la misma roca, tuvo que ser de época árabe. Está justamente construido cuando el acanteado del Torcón termina y se convierte en barranco. Lógicamente, para acceder al agua es mucho más fácil. Este muro está a 25 metros de altura, en un barranco. Se supone que ese barranco en su día, estamos hablando de más de mil años, estaba escalonado. Con esos escalones, en cada escalón, en cada peldaño de esos escalones grandes, esas plataformas, había a su vez una especie de pequeños aljibes y a su lado un cigoñal, uno o varios cigoñales, una máquina, un eje, para coger el agua y tirar para arriba. Mediante esa escalera, ese escalonamiento, subía el agua de abajo arriba. Ahí es el muro ese. De ese muro salía una calzada que iba a parar a la puerta que está detrás en la zona de la parte árabe. A base de mulas, de asnos, cualquier línea de carga, con odres, con pellejos de pieles, se podía transportar el agua de ahí abajo a los aljibes de aquí arriba. Se supone que esa es la idea que se cree que podían tener. Para creer que el lugar, si un día lo visitáis, bueno, es que es realmente complicado pensar cómo te organizas en un sitio tan solitario, tan arranconado, con el cacho barranco detrás. El paisaje es espectacular pero al mismo tiempo es inhóspito. Exactamente. Es inhóspito, esa es la verdad. Y en verano aquí esto es un cocedero. Y en verano es infernal, es calor. Decíamos, ¿cómo se organizaba la orden del temple aquí dentro? ¿Qué hace? La orden del temple, vamos a ver, en un primer lugar, ellos es como un cuartel general. Exactamente igual que lo tenemos hoy en día establecido, los cuarteles generales de los ejércitos, de cualquier destacamento militar que podamos entender, así son. Va a haber un alcaide, un alcaide principal, que va a ser el que va a gobernar esto, un comendador, ¿de acuerdo? De hecho se sabe el nombre de un comendador de aquí, Montalbán, el último, no se sabe más, López Fernández, y a su vez va a tener su propia organización interna, sargentos, escuderos y hombres de guerra, soldados de verdad. A su vez, va a tener su propio vasallo porque el orden temple funcionaba como un señor feudal exactamente igual. Sí, y hacía repoblación como todas las órdenes, lo mismo en la mancha, que se repuebla entera a través de las órdenes. Alcalatrava, Alcántara, exactamente igual. Aquí va a funcionar lo mismo. ¿Qué va a pasar? Esa jerarquía monástico pues va a ser la que va a estructurar todo el territorio, todo. Pero claro, aquí va a haber, va a haber, lógicamente, su pequeña prole de artesanos, de campesinos, de jornaleros. Que producen para esa gente y para esos templarios. Exactamente. Es la estructura feudal. Yo te doy mi protección, tú me das tu trabajo. Y aparte, te rezamos y te protegemos. O sea, la epidemia de feudal común. Entonces, en realidad, la orden del temple está funcionando en la comarca de Montalbán y en general, entiendo, en todas las comarcas, como el resto de las órdenes monástico-guerreras. Exactamente igual. Son instituciones de repoblación, defensa, articulación del territorio, jerarquización del territorio, de la producción, del reparto de esa riqueza que se genere y demás. Entonces, hace la función de gobernanza, administración, defensa, del lugar y supongo que también los que eminentemente ejercen esa función de defensa, los soldados del temple entrenan y practican aquí y todo se lleva a cabo aquí dentro. Claro, se supone que fue así. Luego, que podría haber algún tipo de capellán que estuviera más iniciado, porque muchos templos no se ven ni de escribir, eso está claro. Eso, aunque estuviesen aquí, pero tenían su sede principal en el convento de Santa María de Melquí, en Montalbán. Sí, a lo mejor la parte religiosa intelectual de la orden, la dimensión religiosa intelectual estaba en el templo, en Santa María de Melquí o en Santa María de Montalbán, como queramos llamarla, y la parte militar y administrativa política en el castillo. Pero no se va a meter aquí, de toda la zona. Fíjate que, a lo mejor divago un poco, pero me parece que es la típica estructura medieval, ¿verdad? Casi en Toledo se ve así, ¿no? Hay un alcázar y una catedral. Vas a los pueblos de Castilla y hay una iglesia, igual un castillo y en torno a la aldea. Está ocurriendo lo mismo en esta zona. Lo que pasa es que quien gestiona esa iglesia y esa autoridad espiritual y quien gestiona esa autoridad político-administrativa es la orden del temple. Que es la que tiene la autoridad espiritual allí y la autoridad político-administrativa acá, para ese conjunto de población que es la que realmente da vida al lugar. Porque la repoblación es el lugar y el lugar no tiene vida. Exactamente. La función del villano es esencial, si no, aquí no vive nadie. Aquí no vive nadie. Pero es que está hablando de incluso que esta gente, estos templarios que estaban aquí, estaban también manteniendo vínculos con los templarios que estaban en Villalba, en Cebolla, que estaban de 30 kilómetros de aquí. Ahí también había su encomienda templaria pequeñita. Dependía de esta. Dependía de esta. Luego se fusiona con esta. Pero al principio eran dos independientes, Montalbán por un lado y Villalba por otro. Y esta has dicho que fue la tercera más poderosa de Castilla. De todas las encomiendas templarias, quieres decir. Todas las encomiendas templarias la que llega a tener mayor riqueza en su momento de máxima prosperidad fue la de Montalbán. Montalbán. Aparte del territorio que es muy grande, había encomiendas mucho más grandes que esta, pero la riqueza que esta sacaba era la tercera en poder de aquel. De lo bien organizado que estaba. La explotación del territorio, el trabajo de esos villanos. Ahí está. Y durante esa época se sabe algo de la intrahistoria de aquellos años. Es decir, a partir de 1221 a 87 años, la orden del temple crea, en cierta medida, la comarca de Montalbán. Es la que la crea casi. El prólogo lo hace Telles de Meneses, es como el prólogo, pero quien realmente lo va a terminar de asentar, jerarquizar, he dicho, articular 40 veces ya, bueno. Es la orden del temple. La pregunta es, durante esos 87 años se sabe algo o simplemente la prosperidad de un sistema feudal trabajando. No, se sabe únicamente, lo dije al principio, parte positiva, la fundación de la Puebla. Parte negativa, esos pleitos políticos. El pleito político en el que están todo el rato. En el que están todo el rato. O sea, hay un pleito administrativo y luego un desarrollo económico y demográfico importante que tiene su parangón en la Puebla de Montalbán. Ese pleito, la verdad es que es muy curioso porque estuvo ni más ni menos que todos los años que duró la encomienda templada de Montalbán. Cuando termina ya el periodo templario, es decir, que es casi el principio del fin de la Alta Edad Media, yo entiendo que a principios del siglo XIV desaparece la orden del temple y va a desaparecer casi un paradigma alto medieval que tenía que ver con las cruzadas, con la idea de una cristiandad militante que luche contra el infiel y demás. Y bueno, el proyecto de las cruzadas desaparece. Entonces, desaparece la orden del temple y ¿cómo funciona aquí? Entonces, ¿cómo se traduce en la comarca de Montalbán? Bueno, aquí, aunque en 1308 es cuando desaparece la orden del temple en Castilla, no va a desaparecer aquí completamente, sino que va a estar dos años más viviendo aquí los templarios, pero el castillo ya era del rey, era de Fernando IV. Va a pasar como en todos los sitios a ser otra vez tierras del rey. Sí, pero los miembros del orden del temple que están acá se van, se ingresan en otras órdenes, se ingresan, se les acaba la institución que les avalaba en la que se integraban. Pero la población sigue igual, la población ya está sentada en el territorio y ya está haciendo la explotación de vida del territorio. Exactamente, así es, ya no hay más, es decir, ya se acabó, esa época de frontera, esa época de guerra. Es que ese es el sentido que tenía el castillo en el origen. Eso es. El imperio almohade es agresivo, es peligrosísimo, es muy poderoso, la batalla de las nubas de Tolosa es una batalla en la que estamos a punto de perder. Sí, literalmente, podríamos haber perdido esa guerra. Así es. Entonces, vale, y ya para ir concluyendo, yo no puedo evitar preguntarte, hemos hecho un repaso histórico a este lugar, comprender la historia de este lugar es entender un poco la historia, no ya de la comarca de Montalbán, de la historia de España. Esto que hemos visto aquí se reproduce a lo largo de Castilla en general, de toda España, de toda España. Entonces, hay una enseñanza histórica, hay una enseñanza histórica de, oye, ¿cuál es el recorrido histórico de nuestro país o de estas tierras, fíjate, de la puebla de Montalbán? Naces allí a la orden del temple a repoblar este territorio. Bien. Entonces, hay una enseñanza histórica, pero yo no puedo evitar preguntarte, después de haber trabajado tanto tiempo la orden del temple en Montalbán, el pasado templario, el pasado del castillo, la belleza del paraje. El paraje en sí mismo y siempre digo que los grandes parajes forjan grandes personalidades. Muy bien, muy bueno. Los grandes parajes forjan grandes personalidades. ¿Qué nos enseña este lugar y qué nos enseña el orden del temple? A los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Es decir, tenemos un conocimiento, vamos a decir, histórico. nos enseña nuestro pasado. Pero ahora ya, a la hora de manejarnos en el mundo moderno, ¿hay algo más? ¿Nos enseña algo más? ¿Qué nos enseña este lugar y la orden del temple? Bueno, aquí vienen muchísimas personas con la idea del temple en la cabeza, del temple medieval. pero hoy en día, aunque esto hay que decirlo, no existe no existe la orden del temple. Evidentemente, no hay que decirlo. Existen los neotemplarios, que es otra cosa. Son asociaciones, pero no es orden. No es orden. Aunque ellos funcionen como una orden. Sí, pero la línea se rompió. La línea se rompió. La línea se rompió, lo puedes tratar de reconstruir, pero no va a ser la orden del temple. No va a ser la orden, no va a estar conocidos por el Vaticano, por la Santa Sede, para nada. No tiene esa estructura para nada. Funcionan, tienen sus leyes, sus estatus y sus normas. Bueno, de esos neotemplarios, de esa gente que viene aquí, muchos neotemplarios, y no neotemplarios, gente de la calle normal, ellos cuando lo visitan vienen siempre pensando una cosa y es el valor del temple dicen ¿qué me puede aportar a mí? Bueno, ¿qué me puede aportar? Yo creo que si viésemos por un agujerito la verdadera orden del temple, aquella gente, si tú recuerdas cómo se fundó el temple, ¿para qué se fundó el temple? Sí, sí. Para ayudar, para proteger y defender a los peregrinos. Siempre. El espíritu de comunidad y de ayuda. Ahí está. Hoy serían básicamente los mismos valores. Los mismos. Ayuda. Respeto al otro. Siempre. Da igual. ¿Por qué? Los templarios de antiguamente, tú sabes que eran también amigos o tenían en sus filas a musulmanes. Fueron ahí para luchar con los musulmanes. Sí, pero no tienen reparo en hacer una transversalidad. Para nada. Para nada. Sin dejar de luchar. Sin dejar de luchar. Es una cosa paradójica. Pero había los turcópolos, también eran musulmanes que se alistaron en el temple y tenían relaciones con los sultanes musulmanes. O sea, no era musulmán, te voy a matar. No. Había respeto. ¿No? Ese respeto yo creo que es el que todavía hoy se impone. Es decir, intentar ser respetuoso con el otro. Honesto. Ayudar. Ayudar. Y sobre todo, sobre todo, ser solidario. Solidaridad con todos en general. Porque yo creo que la solidaridad hoy en día se está perdiendo. Se está perdiendo. Solidaridad e inspiración profundamente cristiana. Fica, te has dicho respeto. Eso son. Ayuda y solidaridad. Y honestidad. Honestidad, claro, no pueden mentir, no pueden engañar. No pueden engañar. No se puede faltar a la verdad. Exactamente. Esos son los valores que atenían los temperos antiguos. Respeto, honestidad, ayuda y solidaridad. Y solidaridad. Para mí sería eso. Y eso es lo que a ti más te ha trasladado este lugar al final. Sí. Bueno, son valores del caballero. Sí, bueno, no lo sé. Hay gente que me dice tú eres un antiguo templario que está aquí reencarnado de Montalbán o alguien que vivía aquí. Digo, pues no lo sé. No lo sé. Es lo que te ha llegado y se te ha metido en el corazón, ¿no? Pues sí. Respeto, honestidad, ayuda y solidaridad. Yo para mí esas son las cuatro... Pues vaya, en el audio del lobo nos quedamos también con eso, tío. Fuerza y honor. Muchas gracias. A vosotros, Gonzalo. Muchísimas gracias. 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 Gracias.